Aparte, me lo hubiese dicho antes, papá, 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 y bueno, se terminaron peleando las trompadas, a Moquilombo, policía, todo. No, mentira, no, no llegaron a eso, pero sí, pero me acuerdo que se enojó. Perfecto, entonces aprovechar esta promo, 011-22-34-49-84. Gracias, Matías. Gracias a vos, José, un abrazo grande. Nos vemos, nos vemos, hasta luego. Señor, está con nosotros Pito, el numerólogo. ¡Dame una P! ¡Dame una I! ¡Dame una T! ¡Dame una O! Pito el numerólogo. Pito el numerólogo. ¡Dame una I! ¡Dame una I! ¡Dame una I! Se hizo un pequeño carmelazo, se... Me bajé dos tonos. Se nota. Me bajé dos tonos, ¿se nota? Sí, muy Zuler. En realidad lo que se llama, les digo la... por si me quieren imitar o copiar este, se llama iluminado. Iluminado, es iluminado y eterno y tan tranquilo. Exactamente, vas a la peluquería y decís, ¿qué querés? ¡Iluminame toda! Claro. Todo va. ¿Le puedo preguntar qué opina de su colega? Lo hemos hablado ya, pero nunca hablamos de usted y no de ella. ¿Qué opina de lo de Piti, la numeróloga del Banco Nación y todo ese espelote? A mí me parece que nos mancha a todos los numerólogos del país. Lamentablemente. Tienes razón. El trabajo que yo he hecho, pues yo estuve con el Banco Ciudad, te conté. Yo hice un gran trabajo con el Banco Ciudad y... ¿Qué hizo? Bueno, aconsejé a los ahorristas en dónde debían invertir. ¿A los ahorristas, no a la gente del banco? Bueno, el cliente del banco es ahorrista. Sí, por eso, pero no al banco, al cliente del banco. No, no, yo aconsejo al cliente. ¿Y qué opina de Piti? ¿Estuvo bien en cobrar plata del Estado? Sí. Sí, porque nosotros numerólogos no tenemos que decir... ¿Las contrataron para un servicio? ¿De dónde es la plata? El culpable es quien te contrata. No, no es culpable. Lo que pasa es que, por ejemplo, el Banco Nación puede contratar un servicio de catering, no paga. ¿No paga? Bueno, ¿qué problema hay? Quiso contratar un servicio de asesoría numérica. Yo tengo mi total respeto a una colega como es Piti. Lamento que no tenga mi trayectoria. ¿La conoce usted, a Piti? Nos hemos cruzado... ¿Piti y Piti? Sí, nos hemos cruzado en una fiesta de fin de año. ¿En dónde? De los numerólogos. ¿Ah, y más? Sí. ¿Cómo sabías? A mí me la presenta... No tiene acá, pero me la presenta Orangel. ¿Y qué tiene que ver? A eso. ¿Quién? ¿Qué tiene que ver? Fue de invitado, Orangel. Ah. Sí, sí, sí. Qué ver. Porque la conocía y me dice... Piti, me dice... No puedo creer, está Piti. Me dice, ¿sabes qué te voy a presentar? A Pito. Y justo Piti baja, digamos, de la escalera y estaba yo. ¿Qué va? Nos abrazamos, nos queremos y nos respetamos mucho. No hay pica entre ustedes. No, no, no. No, no, no hay pica, no hay resentimiento. Bueno, vamos a lo que... Me parece una cara dura, pero después... Bueno... Digamos, tengo mis respetos. Yo les quiero preguntar porque el domingo... El domingo... Hay elecciones. Sí. El domingo puede cambiar el destino de nuestro país. Va a cambiar el destino del país porque... El domingo cambia el destino del país. Gane Massa, gane Bullrich o gane Milley. ¿Qué son los tres más posibilidades? Yo no creo que Berman gane. Lo digo, Schiarity, qué sé yo. A lo mejor sí, no lo sé. Bien. ¿Qué dicen los números? ¿Qué va a pasar el domingo? A ver, los números hablan por sí solos. Porque la posibilidad de un verdadero balotage, esto hay que decirlo, es entre un político y el oficialismo, o entre un político y la otra oposición. No está diciendo nada. No, estoy diciendo esto. ¿Cuándo se vota? El 22. 22. Son 2 y 2. Sí, 4. No, 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 no sumes. 2 y 2. Sí. ¿Cuántos van al balotage? 2. 2. Lo que te está marcando... ¿Hay balotage? Hay balotage. ¿Y usted no puede definir, mediante los números, quiénes van? Yo hago números, no, no. No, bueno, pero los números, a lo mejor con los nombres de los protagonistas puede sacar quiénes son. Sí, yo te puedo decir, al balotage van a ir dos. Bien, ¿quiénes? Atención, si es exclusiva, lo dicen los números. Lo que no te dice Víctor Hugo Morales, lo que no te dice la nata, lo que no te dice Jonathan Biales ni Edouro Feynman, te lo dice acá. Pito, el numerólogo. Los que van al balotage, según los números, el próximo 28 de octubre son los siguientes políticos. Javier Milei. Upa. Y el ministro Massa. Upa. Este es el balotage que se va a producir el 22. El 23 en el día, ¿no? El 20... ¿Eh? Sí, el 22. No, el 22 ya conocemos los resultados, ya hay una tendencia. Bueno, entonces se arriesgue más. ¿Quién va a ser el futuro presidente de esos dos? Dale, boludo, ¿qué crees? Pero si no, no estoy acá, estoy en el casino flotante. No, ve, 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 ponle un freno. Ya te dije, es muy importante lo que acabo de decir. Es muy importante, es muy importante. No se gana en primera vuelta, ¿eh? Cosa que vos aseguraste muchas veces. ¿Cuándo aseguraste? No se gana en primera vuelta el balotage. Bueno, gracias, Pito. ¿Eh? Y por eso me lo diste como este una tanda. ¿Te llegamos? No, dejalo, metí. Un mensajito, un mensajito. Hola, consulta para Tito. Sí. Cobré un millón de pesos y un juicio. ¿En qué lo puedo invertir, Tito? Decime a ver qué puedo hacer. Ponelo, te lo voy a decir rápidamente, ponelo en un fondo de inversión. Ponelo en un fondo de inversión que te va a dar más interés que un playo fijo y que el dólar que hoy va a estar planchado hasta que se conozca el resultado del... Hasta el lunes, va. No. No hasta el lunes, porque el lunes no se define un presidente. El lunes se define un balotage. Bueno. Ahora sí. Gracias, Pito. Anda a la contra de tu hermana. ¡No! ¡No! Bueno, pero no...